¿Cómo estás, Braulio? Bienvenido. Y demasiado bien. ¿Demasiado bien? Bueno, yo bueno. Sí, con esta mesa te imagino. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, por suerte. Todo bien. ¿Cómo te ha llevado esta pandemia? Y bueno, como todo el mundo, tratando de cuidarse uno y descuidarnos entre todos, ¿no? Porque si no te cuidas vos, no cuidás los demás. Es colectiva la cosa. Algunos artistas lo vivieron para estar más tranquilos, para componer. Otros se vieron más trancados, emocionalmente como muy removidos. En tu caso, ¿cómo te afectó? No, yo la llevé bien porque, digo, la primera, la de marzo fue la más dura, ¿no? Claro. O sea, nadie está acostumbrado a estar en el encierro, solamente que estés preso. Y entonces, pero no, la llevé bastante bien. Yo vivo en una zona, vivo ahí cerca a lo del Costa Urbana Shopping. Bueno, y tengo mi espacio, mi cabañita, puedo caminar, salir. Entonces, la gente que quedó en los apartamentos ahí, bravo, con niños, ¿no? Claro. Y tenés una amiga fiel que es la guitarra, ¿no? Sí, sí, esa nunca me deja. Ni yo la voy a dejar hasta que me muera. ¿Qué significaba para ti el tema de la guitarra? ¿Qué significaba la guitarra? ¿Qué significaba? Y todo, la vida, el aprendizaje, la convivencia, yo qué sé. Comparado con otros instrumentos, ¿qué tiene la guitarra? ¿Qué encanto tiene? La guitarra es el instrumento más universal, es el más popular de todos. Porque la guitarra, te imaginas que vos la agarrás y estás integrado a la guitarra. La sentís como suena, la vibración te pega acá, te pega acá, te pega acá, porque te va a todos lados. En cambio, los otros instrumentos, un contrabajo, por ejemplo, semejante, o yo qué sé, y los vientos también son diferentes. La parte puede generar el clima que quieras. Claro, la guitarra es tan íntima, tan íntima, que forma parte de tu cuerpo, de tu energía, ¿entendés? Y la sentís. ¿Y de tu vida, desde cuándo forma parte? ¿Eh? ¿Cuándo arrancaste a tocar la guitarra? Y de mi vida, de mi padre, que tocaba, cuando estábamos en el campo, él tenía una guitarra ahí de cuerdas de tripa, que eran... Porque no eran las de ahora, ¿no? Y él tocaba, y bueno, yo qué sé. Y ahí tal vez me nació la familiaridad con el instrumento, ¿no? ¿Eras muy chico? ¿Cuántos años tenías ahí? No, ahí tenía, yo qué sé, siete, ocho años. Yo soy de una familia muy grande, somos siete hermanos, doce, siete mujeres, cinco varones. Y sin el campo. Claro. ¿Te imaginas? Tremendo. Y solo vos por el lado de... No había televisión, no había televisión. Y solo por tu lado, el tema de la música, el canto como forma de perfección. Y fue naciendo, no sé, eso es una cosa que no te das cuenta cuando querés... Para mí la música, digo, de todas las artes es la más atrapante, porque después que te agarran no te largan nunca más. Sí, siempre está ahí. Imposible, sí, 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 sí. Y la estás, la sentís a cada momento, porque son vibraciones. Nosotros somos toda energía, ¿no? Claro. Pero, Leo, ¿y qué recuerdo tenés de cuando eras chico, de la ciudad de 33, del río Limar, imagino? Y muchas, muchas cosas, muchas cosas. A veces, este, el lamento no poder escribir eso y dejarlo, viste, como recuerdos, como testimonio de muchas cosas. ¿Y por qué decís no poder escribirlo? Y porque no soy un escritor, o sea, a mí me pongo a escribir y no. Noticias. En la música, por lo menos, me revuelvo, pero en lo otro soy un desastre. Entonces, está lo oral, pero bueno, lo oral es una cosa, solamente que lo dejes grabado y no sé qué, después venga alguien que lo sepa llevar a la literatura. Claro, tal cual. ¿Y qué recuerdas así que nos puedas comentar de tu niñez, del comienzo de la adolescencia? Muchísimos, muchísimos, muchísimos. Nosotros, este, por ser una familia muy grande, te imaginás, teníamos, me acuerdo, unas cocinas económicas, se llamaban antes, que habían en el campo. Y en esa, ahí que había, ahí, mi madre, te imaginás, para 12 hijos. Tremendo. Tremendo. Había que cocinar y cocinar. No, pero aparte de todo eso, ¿no? La convivencia, era otro, era una sociedad mucho más sana, perdóneme, no quiero decir, había menos, menos contaminación, ¿no? Pero no solamente la contaminación que puede ser ambiental. Sí, claro. Auditiva, energética, una cantidad que hoy estamos invadidos de muchas cosas. ¿Qué cosas les divertían? ¿Qué cosas jugaban? ¿Qué travesturas hacían? ¿Dos hermanos? Me imagino que era un montón. Teníamos juegos, sí, en las noches de San Juan, que se llamaban, por ejemplo, hacíamos una hoguera muy grande, juntábamos todo lo que había por ahí, sobre esos desechos de animales o leñas que estaban secas, pero ahí hacíamos una gran hoguera y prendíamos fuego y corríamos todos y cantábamos. Así como, tipos como hacen, que vos veas a veces los aborígenes. Sí, claro. Sí, sí, tal cual. Eso, actualmente uno lo mide y parece una cosa muy primitiva, pero hay una comunicación entre todos nosotros. Claro, un lenguaje. Energética y de convivencia, ¿no? ¿Cuándo te conociste con Pepe Guerra? En 33, porque nosotros, yo cantaba por mi lado y yo vivía en el barrio Cerval, vivía en la floresta, pero contemporáneo de la escuela y del liceo y yo qué sé, todas esas cosas, ¿no? Y yo tenía mi audición de radio y él tenía la de él. ¿Y un día dijera, sí, si nos juntamos? No, no fuimos nosotros lo que dijimos. Fue un muchacho que, porque en 33 había una cosa, fíjate que para ser una ciudad tan chica, había tres teatros independientes y los tres funcionaban. Y guitarreros y cantantes, ya qué sé. Y un día alguien, el nene Hernández, que era un muchacho muy inquieto allá, le da por juntar a toda esa gente que andaba ahí, que unos cantaban boleros, otros tangos, otros que se llaman folclóricas o de raíz campesina. Y juntó a todos y como no sabía, le puso Paisajes del Mundo. Claro, porque era esto. Y ahí fue, en ese grupo que se llamó Paisajes del Mundo, fue que, bueno, que Pepe estaba cantando por el lado de él y yo por el lado mío. Pero llegó un momento que éramos tantos, mucha gente, que eso empezaba a las tres de la tarde y ahora se duraba hasta las siete de la tarde, eran cuatro horas de gente, gente parece. Claro. Y entonces este muchacho dice, a ver si pueden cantar algo, aquel que canta esto y otro, seguro para que fuera. Bueno, y ahí fue. Y ahí se juntaron. Y por primera vez con Pepe cantamos una cosa juntos, ¿no? Así que un poco por casualidad, entonces. No, no por casualidad, porque este muchacho intuyó más o menos la cosa. Y nos pusimos a cantar y bueno, y cuando, la primera vez que cantamos a dúo ahí en el teatro, fue la gente, papá, papá, pedía otra, otra y otra y otra. Y él, claro, éramos todos, entonces teníamos que cantar todos. Pero entonces yo creo que ese fue un poco el lanzamiento. ¿Y como los olimareños? No, no, ahí no nos llamábamos los olimareños todavía. No, ¿y cuándo pasaron? Eso después yo hice mi audición de radio, las delis, la gente, bueno, empezó a decir, che, pero ustedes cantaron en el teatro, ¿por qué no? Que nos gusta mucho, no se quepa. Y ahí fue que se formó una comisión para, en 33, que estaba el Laucha Prieto y todos los intelectuales de la ciudad ahí, hicieron una colecta y le compraron una guitarra a Pepe porque no tenía guitarra. Y bueno, y yo al principio tocaba el mombo, no tocaba la guitarra. Claro, porque estaba muy en moda el fuzler argentino. Pero nosotros desde el principio nunca quisimos, no nos gustaron las sendas ya trazadas, siempre estuvimos como que buscando otra cosa. ¿Y te imaginabas lo que iba a ser después el dúo durante tantos años? ¿Hay algo impensable? No, nunca, eso es lo que sé, no sé, el destino, digo, es... Uno es una especie de guijarro, ¿viste? Como en la piedrita que cae al agua, el agua la va llevando, la va rodando, se va formando, se va formando y al final queda redondita y tal. Y eso es la vida. ¿Y cómo fue ese transitar? Y los primeros tiempos fueron muy, muy, muy lindos porque... Todo novedoso. Y sí, como el árbol que recién crece, tiene toda la fuerza y todo el... Después la vida te va, como digo, como el guijarro te va redondeando y tal, esa vez... A veces por donde pasaste una vez y ya no... Si no te fue bien no tenés que pasar más por ahí. Claro. Pero todo fue un aprendizaje porque nosotros, como éramos muy jóvenes, en la formación del dúo fue un aprendizaje de muchas cosas. No solamente de cantar juntos y que, bueno, que... Y escuchábamos y veíamos que estábamos conforme con lo que hacíamos, además la... La respuesta de la gente, obviamente. Seguro y la casualidad, digo, la casualidad natural de las voces es que los armónicos se multiplican porque hay sonidos que se atraen y otros que se separan, ¿viste? Claro. Y esos son los armónicos. Y bueno, mi voz y la de él cantando separados son diferentes, pero las juntas hay una cantidad de armónicos que son atractivos. Claro. Y ahí va... Y ahí hace todo un poco más fácil, quizá. No sé si más fácil, pero por lo menos para la gente que lo está escuchando, más atractivo o no. Claro. Lo rechaza, pero hasta ahora nadie rechaza. No, pero totalmente. De todas las presentaciones que han tenido, alguna que recuerdes con... Y sí, la que me marcó para toda la vida, pienso que a Pepe también, fue el retorno... El retorno del retorno. Cuando era la democracia y en el Estadio Centenario, sí. Nosotros no habíamos cantado nunca ante 60.000 personas. Fue la primera vez, por suerte, que fue la vuelta y acá en nuestro país, ¿no? Sí, además la carga emocional que tenía ese momento. Sí, era... fue tremenda. Era... Eso... Yo por eso... A mí, como artista y como ser humano, eso fue lo que más me marcó. ¿Y qué rol tiene la música, tuvo la música, por ejemplo, si pensamos así, en momentos difíciles, ¿no? De dictadura, de censura. ¿Para vos qué rol tuvo la música de ustedes? Y bueno, para mí fue un refugio, ¿no? Porque yo... Está... No solamente persecución, cárcel, porque yo estuve preso en Argentina cuando la dictadura militar en Argentina y de ahí me fui, me largaron, me fui para Europa. Europa y digo, pero... Para mí pasa todo por ahí. Mi vida ahora pasó toda por ahí y va a seguir pasando. Bueno, yo estoy aquí porque... También fue un refugio para mucha gente, ¿no? También era un refugio para mucha gente la música que... Sí, sí, es un refugio, es un gran refugio. Yo pienso que es el refugio más limpio, ¿no? Y más seguro. Porque después que te agarran no te larga más. Y también para mucha gente una luz de esperanza, ¿no? Sí, sí, por eso digo, es un refugio no solamente para el alma, sino para las ideas, para el desarrollo humano, para todo, ¿no? Y bueno, cuando te refugias en el arte, más... Estás como calentito. ¿Cómo fue ese tiempo de exilio? Y como toda cosa dura, ¿no? Al principio dura. Porque, bueno, los griegos por algo inventaron el exilio, ¿no? Porque el exilio es desprenderte, quitarte todo. Tu cultura, tu idioma, todo, 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 todo. Entonces te sentís desnudo. Tenés que como agarrar y empezar a formar otras ropas para vestirte, ¿no? Y hacerte fuerte, pero el exilio debe ser lo más desgarrante que hay para un ser humano. Más cuando es obligado, claro, impuesto. No, no, claro, cuando es impuesto. Pero los exilios no hay. Exilios... Sí, sí, con violencia, con... No, pero exilio porque me quiero ir, bueno, está, es diferente. Pero cuando hay una causa, cuando esa causa... No, vos no te querés ir, te vas porque te echaron o porque... ¿Corre riesgo tu vida o no te queda otra? Claro, una cantidad de cosas, bueno, eso ya es muy difícil de llevarlo. ¿Cómo fue la comunicación con tu familia? Ah, no, bien, bien. Durante ese tiempo de... Bien, bien, por suerte, sí, nunca se cortó y... Y bueno. Ahí justamente es donde vos ves que el lazo familiar es fundamental, ¿no? Claro. Cuando estás sano. Cuando estás sano es la raíz que te va a sostener. Llegaron ahí arriba, este, al corazón de todos y cada uno de los uruguayos, en un momento deciden separarse. Pasan, como decías hoy, ¿no? Con la piedrita esa que va rodando, cada uno agarra diferentes caminos. Claro, no, no, no... Y después se juntan de nuevo. ¿Qué pasó en esa vuelta? Claro, no diferentes caminos. Yo creo que en toda actividad, viste, de mucho tiempo. Sí, sí, obviamente. De muchas cosas. Hay un desgaste. Hay un desgaste, exacto. Por supuesto. Entonces, si vos no sos, este, atencioso al desgaste, podés cometer un error grande. Claro. Pero por eso nosotros con Pepe nos juntamos. Pero respetamos esa especie de desgaste que hay. Le hicimos caso, ¿no? Dijimos, abrimos la puerta y que pasara. Sí, sí, sí. La cual, la cual. Claro, pero eso de punto de vista es sano también. Porque si no, no podíamos haber juntado nunca más. O sea, terribles rencores y venganza. Claro, claro. No, no, no hay nada de eso. Pero fuimos siempre, digo, tuvimos la posibilidad de ser atenciosos a eso que venía pasando, ¿no? Claro. Y bueno, y por eso nos podemos juntar. Y nos podemos, yo qué sé, nos podemos ir juntando hasta que mientras podemos, tenemos la fuerza de cantar y la vitalidad. Braulio, contanos de la presentación que vas a hacer en el Teatro Metro. Y bueno, es como aprovechando esta especie de apertura que se dio, viste, ahora para poder convocar a gente. Digo, y voy a hacer el 14 de noviembre, a las 21 horas voy a hacer un recital ahí, con tres músicos más, que son los músicos que yo venía trabajando más seguido con ellos. Ernesto Díaz, en la percusión, en el bajo Andrés Wells y en la guitarra el Chocho Mendaro. Y bueno, y voy a, en el teatro voy a desarrollar un repertorio más bien de recuerdos, ¿no? Como esto que estamos hablando. Claro. Que son, digo, el árbol geneológico que te mantuvo, ¿no? Sí, sí, tal cual. Contar una historia, contar una historia. Tal cual. Entonces, la historia, yo creo que de todos los artistas populares pasa por su trabajo. Claro. Y si lo podemos seguir reflejando, bienvenido sea, ¿no? Divino. 14 de noviembre, a las 21 horas, así en el Teatro Metro. Entonces, para disfrutar de, Pablo, un placer enorme. Gracias. Gracias a ustedes. Lo felicito porque el programa es muy lindo, muy calentito. Muchas gracias. Como la guitarra. Bienvenido sea siempre. Gracias. Gracias. Nos despedimos con un aplauso. Claro que sí. Vamos a la pausa. Pausa ya. Pausa ya.